Yo solía pensar que sabía quién eres tú Y no sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía, sin emoción Y no había nada flotando en el aire, abrazándome el corazón Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición A un recuerdo, el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición A un recuerdo, cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición A un recuerdo, el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Cuando llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, una bendición